Hola Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien Un viejito con un dulce lo podrías darlo bien La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Proceña de la suelda Comienza con el domingo Unos te van a arrastrar Otros te quedan tomados Unos te van a arrastrar Otros te quedan tomados Este alma compañera Para seguir barranando Esperando a los compañeros Para seguir barranando Para que la paz Es que se va de chacau Se va pero no es mal Es que se va de chacau Se va pero no es mal Comienza con el domingo Unos te van a arrastrar ¿Vamos a arrastrar la suelda? No son los dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que viva mi etapa, mis costumbres y tradiciones! ¡Que viva todo mi Oaxaca con sus siete riñones! ¡Que viva todo mi Oaxaca con sus siete riñones! ¡Que viva todo mi Oaxaca con sus siete riñones!